Con satisfacción y orgullo, XHIJ, Televisión, Canal 44, presenta... La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez expone ante la opinión pública una síntesis de actividades académicas, culturales, artísticas, deportivas y sociales surgidas dentro de su área de acción, con el firme interés de participar a la comunidad fronteriza de sus anhelos, de sus metas, de sus proyectos, de sus avances, de sus logros. ¡Gracias! La música mexicana que ha llenado toda una época tiene entre sus mejores exponentes a Alfonso Esparo Sauteo, fecundo compositor, autor de más de 150 canciones, en su mayoría de corte romántico y auténtico sabor mexicano. Recordamos hoy al compositor Hidrocalio, que nació en la ciudad de Aguascalientes el 2 de agosto de 1898, pero que permanece vigente a través de su música, de sus canciones. La música mexicana que ha llenado toda una época en la ciudad de Aguascalientes el 2 de agosto de 1898, la música mexicana que ha llenado toda una época en la ciudad de Aguascalientes el 2 de agosto de 1898, de su música mexicano." La música mexicana que ha llenado toda una época en la ciudad de Aguascalientes el 3105 o 640., según si, va a enfrentar一起מret estén motocinados corpusos procesados. Mentira en la ciudad de Oterocalientes el 1 de agosto de 1898, A través de su obra, Alfonso Esparzoteo mostró al mundo una visión más amplia de la gran calidad artística de nuestros compositores e intérpretes. Pretóricas de romanticismo, sus canciones perduran a través del tiempo como esta hermosa melodía que tituló Déjame llorar. Siento en el alma Unas manos inmensas de llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerda más de ti Si es un delito, un delincuente soy ¿Por qué no es la culpa de mi amor? Yo quiero hacerte con mis lágrimas Más un collar de perlas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Quería no te olvidar Me acuerdo más de ti Me acuerdo más de ti Con mis lágrimas Con mis lágrimas Con mis lágrimas un collar de perlas Déjame llorar Déjame llorar Alfonso Esparzoteo Alfonso Esparzoteo está considerado como una institución dentro de la música romántica y vernácula del país Su vida la consagró a la música y a la composición Grandes maestros como don Manuel M. Ponce Don Antonio Gómez Anda Y don Juan León Mariscal Con sus sabias enseñanzas le mostraron el camino Para que hiciera rápidos progresos en el arte Y lo logró Entre las canciones de mayor arraigo popular que nos dejó Que nos heredó Está una bellísima especial Que ahora nos interpreta la señora María Tejeda Usted la recuerda Te he de querer 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 Íntimo secreto Te he de querer 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 Íntimo secreto Te he de querer 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 ¡Gracias! 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 Dicen que en tu cara morena brillan otros besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajeno, dime que mienten que nunca tendrás otro amor. Deja que mis labios te nombres, quedo como ser un mes. Dime que sí, un pedazo de cielo tendré, y si tú me lo pides, mi cielo, mi vida, también te daré. Música Y si tú me lo pides, mi cielo, mi vida, también te daré. Música Y con su esparzoteo que ayer, igual que hoy, es escuchada y apreciada en toda su magnitud por las generaciones de entonces y de ahora. Rubricamos nuestra presentación con dos melodías bellísimas. Tehuana y Golondrina. Agradeciendo a ustedes su atención y a nuestras dos invitadas, su aportación al movimiento cultural que promueve nuestra máxima casa de estudios. Reciban el saludo de su amigo, Germín Robledo. Hasta pronto. Música Tehuana y Golondrina. 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 Flor de la tierra mía, Esas que se unan a mi vida, Cuerpo, un corpo y mente, Un platanán, En tu ipil prendiste, Mi corazón tan triste, Y no quise ojita en tus alanes, Un imbas que van con rumbo al mar. Flor brilla, Te abandonas el vino, Porque vi, No encontraste calor, Es ti, Si es que me has caído, No sé, Si es que me has caído, No sé, No sé, Si es que me has caído, Porque en él, No encontraste calor, Por ti, Al hallar mi recuerdo, Sabrás, Que lloré por tu adiós, No sé, No sé, ¡Gracias! Esta fue una presentación de la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, producción originada en sus propios estudios, ubicados en Constitución 157 Sur, con teléfonos 49094 y 49095 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. ¡Gracias!